¿Cuánto tiempo dura? ¡Woo! ¡Ay, Dios mío! Se me agarró en los zapatos. ¡Ay, Dios mío! Si no puedes, si no aguantas mucho, tú agarras y sueltas la vaina. Cierra los ojos. ¡No! 1, 2, 3. ¡1, 2, 3! ¡Ay, vamos a volar, Tony! ¡Papárate! ¡Ay, Dios mío! ¡Se va la verga! ¡Espera! ¡Toni te sabe! ¡Ah! ¡Cállate! ¡Toni te va a desmayar, yo lo sé! ¡Ah! 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 no tengo menos pausa